¿Es el Realme GT6 un auténtico FlaxiKiller? ¡Vamos a verlo! Llevo usando este Realme GT6 desde un poquito antes de la presentación y sinceramente tengo que decirte que estoy encantado ¿Es el auténtico FlaxiKiller? Pues te voy a contar en este vídeo toda mi experiencia de usuario con esta gama GT, que ya sabéis que ha vuelto después de estar fuera durante un tiempo y que sorprendió tanto al mundo de la telefonía móvil meter tantas características tan buenas a un precio reducido y este GT6 no es para menos vamos a empezar repasando un poco todas las características y poco a poco te iré diciendo mi experiencia de uso durante todo este tiempo Lo primero, el diseño bastante identificativo estamos ante un móvil con 16,2 cm de alto 7,5 cm de ancho tan solo 8,6 mm de grosor y 199 gramos de peso menos de 200 gramos la verdad es que sienta bastante bien su pantalla 6,78 pulgadas OLED que va desde 1 a 120 Hz y ojo ahí es HDR10 tiene Dolby Vision, la certificación pero es que nos vamos a un brillo pico de 6.000 nits es una absoluta barbaridad sí que es verdad que esta opción la tienes que activar por defecto darle ahí al botoncito y ponerlo al máximo y he estado probándolo al sol dándole de la cara la incidencia y se ve muy bien la pantalla en este apartado han hecho un trabajo excepcional en el lateral derecho encontramos las teclas de volumen arriba y abajo y la tecla de encendido en el lateral izquierdo no tenemos nada y vemos ahí un poquito ahí la curvatura del terminal en la parte trasera, la parte de abajo encontramos el puerto USB tipo C la ranura para las tarjetas nano SIM y un altavoz que en la parte superior también nos encontramos con un altavoz que le da ese sonido Dolby estéreo si le damos la vuelta encontramos un módulo bastante identificativo de la línea GT6 algo que a mí me gusta que lo saques y enseguida se diferencie que tienes este terminal tenemos ahí las tres cámaras y está rodeado ahí de una especie de cristal que sí que es verdad que atrapa bastante las huellas pero que a mí me gusta bastante luego te contaré en profundidad qué tal son esas cámaras en el interior pues tenemos una bestia que ya habíamos probado en otros terminales y en esta gama de precios una absoluta barbaridad que lo incluyan el Qualcomm Snapdragon 8S Generación 3 que tiene una GPU Adreno 735 tenemos tres versiones de almacenamiento y con también tres versiones de memoria RAM desde 8 GB hasta 16 GB yo tengo la versión intermedia, la de 12 GB de memoria RAM y tenemos hasta 512 GB de almacenamiento pues he estado probándolo incluso tenemos ahí la posibilidad de darle a ese modo GT que era característico en la primera gama un modo bastante vitaminado para darle caña para sacar el máximo rendimiento del terminal sobre todo en los juegos puedes darle ahí, aumentar la potencia tener a unos frames ahí a tope, los gráficos a tope y vas a poder comprobar que además de rendir excepcionalmente bien el teléfono no se calienta además lo puedes ver en la información ahí en la pantalla y además también puedes hacer cualquier prueba y tocándolo lo vas a notar no te va a subir de los 40 grados también han hecho un trabajo muy bueno en este aspecto evidentemente para mover las aplicaciones no vas a tener ningún problema porque esta combinación de procesador, rendimiento y memoria RAM funciona increíblemente bien en un teléfono de este precio vamos ahora sí con las cámaras ya veíamos antes que tenemos tres camaritas en la parte trasera el sensor principal de 50 megapíxeles un sensor Sony LYT808 con apertura f1.69 luego tenemos un teleobjetivo de 50 megapíxeles en esta ocasión es un sensor Samsung JN5 con apertura f2.0 y un ultra gran angular también de 50 megapíxeles en esta ocasión de Sony el IMX355 ya sabéis que a mí me gusta enseñar la interfaz de cámara para ver dónde está enfocado este terminal cuando lo abrimos nos encontramos ahí con un aumento 0.6 aumentos del ultra gran angular dos aumentos de la cámara teleobjetivo y cuatro aumentos de un zoom híbrido combinado con el sensor del teleobjetivo que decíamos antes y un poco ahí de digital aunque si ampliamos nos podemos ir hasta 20 aumentos en el vídeo tenemos exactamente las mismas opciones y en el modo retrato tenemos dos opciones un aumento y dos aumentos y qué tal se comporta la cámara ojo que bastante bien ya sabéis que en condiciones buenas prácticamente cualquier terminal hace fotos buenas pero en esta ocasión este teléfono hace fotos bastante buenas he estado probándolo bastante además durante la presentación estuve en Milán y tuve la oportunidad de hacer muchas fotografías muchos vídeos fotografías de retratos fotografías nocturnas ojo las fotografías nocturnas ese modo pro HDR que le da mayor luminosidad a la escena ves además puedes verlo manteniendo pulsado en la fotografía cómo hace el efecto cuando toma la fotografía y luego rellena un poquito con ese haz de luz además me ha sorprendido bastante este modo nocturno que captura excepcionalmente bien la luz y no hace ese típico halo de luz que difumina prácticamente toda la escena sí que es verdad que el modo retrato me ha gustado también bastante a mí sinceramente me gusta que haya un teleobjetivo un poquito más grande de estos dos aumentos me gustan 2.5 un 3 incluso un 4 a mí me gustan las fotografías de retrato que difuminen muchísimo en la parte trasera y aquí en esta ocasión me he encontrado con ese pequeño problema cuando estamos haciendo una fotografía de modo retrato y hay gente alrededor que no interpreta bien la escena pero en líneas generales hace un trabajo bastante bueno la combinación de cámaras me ha gustado mucho incluso la cámara frontal también tenemos opciones de modo retrato en esta ocasión es con software porque tan solo tenemos una lente en la cámara frontal pero en líneas generales está más que ajustada la cámara para este terminal que ya luego te cuento el precio que vas a alucinar y la batería hay la batería 5500 miliamperios y además carga rápida de 120 vatios pero aquí tenemos un problema y es algo bastante común y es que en la caja como veis es bastante pequeñita ¿por qué? porque ya no incluye el cargador dentro pero yo por suerte tengo cargadores de Realme de 120 vatios y es espectacular además en la oferta de lanzamiento te llevas un cargador de carga rápida de 120 vatios eso te lo llevas ahí de regalo impresionante en menos de media hora lo tienes cargado este móvil y para mí es un game changer auténtico la carga rápida porque ya no tener que estar cargando el teléfono durante toda la noche que llegas tengo un cuarto de hora lo tengo al 20% lo enchufas y te vas prácticamente con el 90% es un factor diferencial completamente absoluto con respecto a móviles que no tienen este tipo de carga además esos 5500 mAh hacen que la batería dure bastante ya sabéis que yo le doy entre 3 horas y media 4 horas de pantalla cuando estoy de viaje evidentemente lo utilizo más porque estoy haciendo fotografías vídeos incluso estás prácticamente todo el rato conectándote a redes que es lo que más consume y sin ningún problema le sacas día y medio de uso si eres un usuario más agresivo con muchos juegos con muchos vídeos le quieres sacar 6, 7, 8 horas de pantalla no vas a tener ningún problema en este Realme GT6 que la batería y la combinación de carga también es una cosita muy top y el sistema operativo tenemos Realme UI 5.0 basado en Android 14 pues a mí sinceramente me gusta bastante este sistema operativo no tenemos prácticamente aplicaciones agregadas que tengas que descargar no tienes ahí una barbaridad ahí que te dicen instálate todo esto tampoco tienes publicidad y cómo va cómo va es espectacular cómo rinde este terminal que está muy optimizado está muy bien optimizado sí que verdad que tenemos el procesador que tenemos tenemos la memoria RAM que tenemos pero visualmente además tenemos un montón de opciones de personalización tenemos la posibilidad de poner un montón de widgets de cambiar temas de cambiar un montón de cosas y visualmente a mí sinceramente me gusta también me gustan esas super carpetas ya lo he dicho varias veces con este tipo de sistema operativo que tenemos en un espacio reducido muchísimas aplicaciones para poder pinchar en un segundito me gusta mucho el rendimiento espectacular pero visualmente cada vez me gusta más lo que están haciendo los chicos de Realme por lo demás en cuanto a seguridad incluye el lector de huellas en pantalla que funciona muy bien y además bastante rápido y luego en cuanto a conectividad tenemos 5G tenemos Bluetooth 5.4 tenemos Wi-Fi todas prácticamente todas las colecciones ahí de conectividades de Wi-Fi pero sí ojo cómo se llama cómo se llama este teléfono pues es una absoluta barbaridad porque está disponible desde 549 euros y es que lo tiene prácticamente todo tenemos un procesador de gama alta absoluta tenemos un rendimiento excepcional tenemos una combinación de cámaras que sinceramente a mí me ha sorprendido mucho sobre todo en el modo nocturno incluso te diría que en el modo nocturno es posible que le pelee bastante a los mejores teléfonos del año y en este rango de precios estamos ante un móvil que cuesta 500 euros menos que los gama alta es una opción espectacular para comprar ya te digo que he estado probando varios teléfonos últimamente con el mismo procesador y este sinceramente es uno de los mejores y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego chau Gracias.